Mi gente, seguimos aquí en Explosión TV, conectado con la naturaleza, mi gente, hoy un programa espectacular. Me encuentro con Albert de Wessing Fusion, que al saludo Albert, ¿todo bien? Sí, saludo, saludo allá a toda tu gente de Explosión, que somos parte de la familia allá. Albert, nos tienes algo preparado para el día de hoy, que lo vamos a estar disfrutando con todos sus modelos, todos sus muchachos y muchachos. Cuéntame, ¿qué vamos a disfrutar? Pues mira, ahora mismo estamos en una geografía, en un ambiente bien natural, vamos a estar realizando este cuarto de ejercicio de yoga, que está en nuestro currículo del gimnasio de Western Fit, bajo Wessing Fusion Care. O sea que todos estos muchachos que tenemos aquí, estas muchachas, van a estar dándonos una demostración de yoga. Sí, vamos a estar realizando distintos poses de yoga y también complementado con ejercicio. Ok, pues vale, Albert, ¿todo tuyo? Primero el saludo al sol para prepararnos. Cadera hacia el frente. Ok, cambiamos. Vamos acá. Vamos aquí, giramos. Vamos acá. Cambiamos de pierna y brazo. Ok, bajamos ahora. Vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás. Cambiamos. Ok, vamos aquí. Vamos acá. Mucho balance. Y subimos. Vamos acá. 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 Gracias por ver el video.